Buenas a todos, les digo que habitualmente no hablo de las reuniones y no soy muy agradable porque vengo a escuchar y a aprender, porque lo veo, no en la radio, no estoy leyendo y soy, perdón, pero Berusa me vino a preguntar si quería hablar y este mes que tengo que hablar porque está la gente en el día Bueno, y de qué hablar, desde hace un mes o cuando pensé que tenía que hablar la cantidad de acontecimientos hace viejos, muchos temas y entonces el de la esperanza, manifestaciones de la esperanza que es lo que trató de alimentar en mí y supongo que otros también Entonces, ¿desde dónde alimentarla? Puede ser desde un futuro imaginado, deseado, desde un pasado recordado desde aquí y ahora, esta construcción espacio-tiempo presente Para ser cortita, elegí muy pocos párrafos a la manera de poesía, que no es poesía son estrofas sacadas de aquí a allá Hay una que saco del manifiesto de artistas y trabajadores de la cultura que tuvo lugar hace poquito saco cuatro estrofas y después las redondeo, leyendo Un territorio siempre se dobla desde su lugar más sólido y demarcado hacia otro que reclama el sueño y la memoria Cuando se presenta en el manifiesto de artistas y trabajadores de la cultura conviene una frase, todo sacado del diario que dice, territorio y tiempo nos llamamos Dos palabras cuya separación en el modo como aparece en la escritura solo hablan, paradójicamente, de la unión que producen en la conciencia Dos palabras que nos colocan en medio de una enorme distintiva Un territorio siempre se dobla desde su lugar más sólido y demarcado hacia otro que reclama el sueño y la memoria Vuelvo Vuelvo Y un poquito vuelvo a la alteranza desde dónde Desde un pasado recordado Y mejor, desde un futuro imaginado Y me voy a Jacobo Fichtman Desde el pasado, pero era Este es su futuro recordado En 1930 Cuando publica Hecho de estampas Y solo tomó estas estrofas Siento venir El fresco gusto del alumbrano Siento venir Entre olas de la desesperanza Maduros imperios Siento en mis manos Venir la luz entera de la mañana ¿Por qué Fichtman? Bueno, ¿por qué de haber tenido muchos renaceres Renaceres durante su vida? Muy sufrida Todos lo conocen, supongo Y, bueno, ya hablé de la esperanza desde el presente Desde el aquí y ahora Desde el futuro imaginado, deseado Y solo me falta pensarlo dentro O sacar estas estrofas sobre él Esta esperanza desde un pasado recordado Y de acá voy a Juan Gelman Cuando recuerda lo pasado Interviniendo un adverbio de modo de siete sílabas Para transformarlo en un poema de cinco palabras Des-con-sol-a-la-mente Esto está citado muchas veces Pero me parece bueno recordar Que hay una contratapa en la página 12 El 12 de mayo del 2006 Cuyo título es Desaparición y vida La escribe Oswald O'Barrer Y ahí, en esa nota Se recuerda a O'Barrer En Berlín, en el año 1977 Que van llevando bajo el brazo del diario El brazo Paso su brazo del diario La opinión Del 26 de noviembre de 1977 Ahí comenta Muchas cosas interesantes de ese momento Para hacer la corta Solo digo esta parte En ese diario Recordaba Bayer Leyó la conferencia de Macega En la Universidad de El Salvador Donde Macega responsabilizaba Por toda la crisis actual de la humanidad A tres hombres Marx, Freud y Einstein Y ahí Después también escribió Volvimos Le dice a Juan Castelman Estaban las madres Y con tu poesía Pudimos volver Y presentar La rebelión de las madres Dice mucho más Los invito a leer Bueno Y Algo que Permite conservar la esperanza Es la cantidad De personas Que se juntan Sin conocerse en las calles Organizadas a través de una actividad Muy diversas Y sin embargo Conjugan Con su punta Hay Todos han ido a los barques Y han asistido Y por ahí Mucho más que yo Como ciudadano común Yo recuerdo Cuando fuimos Fiel Paje de Centenario A una Peña queer Donde estaban Imitadas Las mujeres Originarias Venían del sur Se reclamaba Con la ley La 26.160 Y también Por Santiago Madonado Bueno Por lo menos Fue postergada Ahora Hace tres o cuatro días La 26.000 En el caso Prorrogada ¿No? Prorrogada Sí, sí Prorrogada Por cuatro años Bueno Y en ese lugar Estaba esa comunión En Peña De los WEAR De otras organizaciones Y de la gente Que venía del sur De la zona de Santiago Eso es todo Gracias Gracias